El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que México consolidará una cultura de la transparencia cuando cada ciudadano vea como algo normal y rutinario el tener acceso a toda la información pública y gubernamental. Hay todavía mucho por hacer, pero hoy podemos afirmar con orgullo que México es uno de los países con mejor regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2018, el presidente señaló que la transparencia y rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando la democracia. Desde el gobierno de la República se ha promovido la apertura de la información contenida en 39.000 bases de datos de 270 instituciones. Todos estos datos están a disposición del público en una sola plataforma. En una democracia, todo ciudadano tiene derecho a disponer de la información relevante sobre la gestión pública. No solo se trata de proveer datos y cifras indiscriminadamente. Ahora es obligación del Estado dar acceso a la información que requieran los ciudadanos de manera sencilla a través de medios ágiles y accesibles. Resaltó que se han dado pasos importantes en las asignaturas de transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, dijo, no es suficiente contar con un andamiaje legal robusto en la materia, sino trabajar en su implementación. Hoy México cuenta con un sistema nacional de transparencia sólido, amplio y robusto. No solo se trata de crear la arquitectura legal, se trata de implementarla de manera eficaz y realmente ello vaya siendo parte de una nueva cultura social y política en nuestro país. Notimex